Las autoridades de difusora Baires S.A. Grupo Disney, entregaron la licencia de Radio El Mundo a 1070 al Ente Nacional de Comunicaciones, NACOM. Ya envían el telegramas de despido a todo el personal. El lunes se realizó una audiencia en la Secretaría de Trabajo con los delegados del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y afines de la República Argentina, S.U.T.P., para encontrar una solución al prolongado conflicto de Radio El Mundo. Reclamamos que el NACOM no acepte esta licencia, que se siga explotando la radio y que no se pierdan las fuentes de trabajo, expresó Nadia Vilela, integrante del gremio al portal RealPolitik. No queremos más trabajadores en la calle, porque son 60 familias que se quedan sin un sustento, alertó la dirigente, y agregó, lo que lleva al cierre es que se echó a la totalidad de los trabajadores y no hay más radio El Mundo. Por tal motivo, pedirán un recurso de amparo. La situación actual de los medios de comunicación es alarmante, con antecedentes claros como el cierre de Radio América y la quiebra de Radio Rivadavia. Este gobierno sigue sorprendiendo para mal en medio de este momento económico, lamentó Vilela. www.infozona.com.ar Let's block a des. Guay. www.infozona.com.ar